Ah, 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 ah Hoy me mantendré de pie, donde me tocó caer, un día Soy pariente del error, guardo heridas que desconocía Gastaré para fundir a mi empresa de sueños vacío Ofrendado en un festín que la gente nunca va a probar Y me vuelvo a caer, siempre toca perder Soy la nueva versión de lo viejo Todo lo que aprendí fue fracaso en el ayer Creo que decepcioné por no ser aquello que esperaba Mi tiempo en el tiempo no significa nada Soy reflejo de esa luz, la que vive en todas mis derrotas Busco en el camino donde me perdí contigo Aprendiendo el arte de arreglar mi historia rota Y me vuelvo a caer, siempre toca perder Soy la nueva versión de lo viejo Todo lo que aprendí fue fracaso en el Ayer, prefábrica la frustración Modelo discontinuado, número en el montón Un contratiempo en el azar La imagen fuera de foco, sitio remoto Y me vuelvo a caer, siempre toca perder Soy la nueva versión de lo viejo Todo lo que aprendí fue fracaso en el ayer Fracaso en el ayer ¡Bravo! Muchas gracias Andrés, muchas gracias por estar acá Y ya hacemos pasar a Noe Santana Gracias también, que ella después va a estar tocando su música Pero bueno, primero vamos a charlar un poquito Perfecto Bueno, se presentan en el marco de este ciclo que es Cauce Les parece importante, digamos, músicos del interior Vos sos de La Paz, vos dicen Neptunia Sí Ahí está ¿Les parece importante como forma de visibilizar lo que hacen? Sí, el llamado, de hecho No, no, sí El llamado es para todo el país Entonces nosotros estamos dentro del área metropolitana Ni que hablar que es importante Yo vivo en Abayubá, que quedé sorprendido Que aparece acá de rato en el Zócalo Hermosísimo Y bueno, pero sí, porque te ayudan con un montón de cuestiones técnicas Logísticas de gestión para poder llegar a estas grandes salas Como bien decías hace un rato Y es una oportunidad grandiosa Participamos, de hecho, de un llamado Y salieron 12 propuestas seleccionadas, ¿no? Sí, sí, de varios departamentos del interior Sí Y justo en realidad habíamos quedado seleccionados Ya nos conocíamos de antes con Andrés y con Clara Y dijimos, ay, vamos a compartir esta fecha Entonces, ah, quedó perfecto La estrella de Canelones, nos conocíamos Había como química Sabía por lo que hacemos cada uno Nuestros proyectos, aunque son diferentes Está buenísimo eso también del ciclo Y de la fecha en particular Que van a encontrarse con cantautores diversos Nos re gustó para compartir la fecha Excelente Ahí me voy a detener en las diferencias Ya que se conocen Se podrían como describir qué hace cada uno, por ejemplo Porque, bueno, nos cuentes Qué desafío Qué desafío Qué hace Noé y Noé que nos cuentes Eso es improvisado, ¿eh? Sí, además yo estoy cambiando todo el tiempo Y como yo no saqué el disco que lo voy a presentar ahí Noé no tiene ni idea de lo que va a escuchar Ah, me matás Claro, si lo tengo que escribir ahora Andrés es un cantautor para mí súper dulce, ¿no? Como sus letras como son súper poéticas, ¿no? Como re lindas, me encantan sus letras, sus líricas Y eso, me parece como un cantautor muy dulce Pero me adelantó que viene más rockera el asunto Lo cual me gusta Muy bien Porque, no sé, me identifico con eso Claro, ahí capaz que ya somos más parientes Ella tiene un bozarrón Ahora van a ver cuando cante Y toca en formato banda de rock ya hace tiempo Entonces tiene otra cosa ahí poderosa, ¿no? Excelente Sí, bueno, tu disco B.O. es un disco Sí, igual ahora me van a verte más chiquita Porque una baladita, tranquila No, porque vos también has cambiado Yo qué sé Tenías el álbum Tobogán Que es el primero Después viene Link Que es bien diferente Y que probaste una cosa más tecno por ahí, ¿no? Y después tuviste también otro EP Sí, de película Fui cambiando en todas de productor Y en todas de géneros, digamos Vengo del palo de la murga Entonces como que eso se explora bastante Hemos compartido Porque cayó la cabra, se naló una vez Entonces componer Bueno, la murga que toma todos los géneros Viene un poco de ahí quizás Esa inquietud de ir recorriendo Y no casarme con ninguno, digamos Y con Dios es el momento Ay, perdón Dios es el momento que vas a presentar Y es como una resignificación Si se puede decir Del rock and roll nacional Es como un poco eso Un homenaje al rock nacional, digamos Una cosa que sí hablábamos Que más allá de que vengas del mundo de la murga En los discos Y más allá de los invitados Que hay invitados En el ambiente Tu forma de cantarlo O algo no está tan presente O te han dicho que sí Nos pareció como que el mundo de la murga Y todo No lo encontramos tan ahí Tan... Qué suerte Qué suerte No, no sé si qué suerte Pero yo me da enfasis en la dulzura O sea, como que para mí se desprende De la murga Se desprende Si no tenés un punto de referencia De repente no lo asociás Con la... Sí, con el formato canción Y como decías Con una cosa muy introspectiva también Y... Sí, cuando salía A hacer un solo en la murga Era más un parodista Por ejemplo De ese lugar Perfecto Chilines, ¿cómo va a ser Este show? De causa de cada uno Que cuente un poquito Cómo va a ir armado Supongo que repasando discos O cosas que están por venir Sí Bueno, eso Cada uno va a presentar su proyecto Vamos a ver igual Alguna sorpresa De integración ahí De los tres proyectos a la vez Bien Venimos preparando un montón juntos De todo Desde las visuales Bueno, el sonido Tenemos que estar invitados Bueno, Andrés va a estrenar canciones Yo también voy a estrenar canciones Porque también vengo Mi último disco ya Lo grabé hace unos años Y también están por salir a la luz Algunas cosas Pero las voy a sacar en vivo Todavía no digital Ni en la web Bueno, Clarito también Clara también está estrenando canciones Entonces, mucha cosa nueva Excelente Lo guardamos para la cita rosa Y para la gente que no la conoce Y aparte lo ve así Y a veces hablamos de ciclos Y piensan que van solo con la guitarra No, formato banda los tres Bien, formato banda los tres Sí, como decía Noe Hay un trabajo de producción Que le estamos metiendo muy bonito O sea, está en las proyecciones Clara Bonavita Está en el sonido Inés Iglesia Está el Fede Maradona Perdón Inés está en las luces El Fede Maradona está en el sonido Se va a grabar todo el espectáculo en vivo Entonces, como que van a pasar Va a ser muy especial con nosotros Estamos muy ilusionados y muy emocionados Además, también vamos a contar con el acompañamiento De la organización Te Veo Mañana Que para nosotros es una primera instancia Que hacemos esto Y nos pareció como súper acorde Es un movimiento de psicólogos y profesionales Que se dedican en realidad a la prevención del suicidio Y bueno, van a estar acompañándonos en el show A hacer algunas intervenciones Para nada Poner el tema sobre la mesa Y nos pareció como súper acorde Con este momento tan sensible para nosotros Que es presentar canciones Ser música El arte en sí Que es tan introspectivo Como decías vos Están de eso de hacer catarsis Y nos pareció como re lindo También en este show Incorporar a los chicos de Te Veo Mañana El salud mental, ¿no? Que está ahí ahora bastante Por suerte en discusión Total Bueno, Chiquirín Es nada, un placer Muchas gracias Bueno, mientras vos estás Y dejamos a Noe Ahí va Que ahora le toca a ella Recordamos la fecha El 27 de agosto Que es domingo A las 7 de la tarde En la sala Cita Rosa Tempranito para domingo Divino Divino No se ponen esos shows domingo Hermoso Pero además si son tres artistas Está bien No pensás que vas a tener Un rato de música Y de rock and roll Y de todo un formato Así que ahora Nos vamos con Noe Santana Escuchamos Cuenta este sueño La princesa invitada La princesa invitada al cuento La misma que sonada Junto al sueño A través de pórticos Y canales exóticos de agua Y ríos y colinas encantadas Camina los momentos Olvida sus lamentos Y su propia carne Recuerda que es tan libre Como el aire Ahora que te encuentro Y te veo de adentro Sos más lindo aún Saliste del baúl De los mejores momentos Ahora que te siento Y escucho tu alma En mi pecho Bajo el cielo azul Canto desde el sur Adora el amor Sonríe como el sol Durante el alba Y vuela sin parar Aunque no tenga alas Admira tu mirar Tus ojos la dejan volar Muy alto En ti no deja de pensar No sabes cuánto Ahora que te encuentro Y te veo de adentro Sos más lindo aún Saliste del baúl De los mejores momentos Ahora que te siento Y escucho tu alma En mi pecho Bajo el cielo azul Canto desde el sur 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 Canto desde el sur